Hola, hola, ¿cómo están? Después de mucho tiempo vamos a subir un nuevo video y se trata de una deliciosa receta. Sí, es un rico queque de arándanos sabor a vainilla. O un queque de vainilla con arándanos. Así que vamos a empezar la receta. Como primer paso vamos a batir los huevos con el azúcar. Ya saben que todas las cantidades siempre se las dejamos al final del video en la cajita de descripción. Ahí pueden encontrar todos los ingredientes. Y si necesitan saber algo más me lo consultan porfis. Bueno, como les decía, ponemos los huevos. Una vez que ponemos los huevos vamos a agregar también el azúcar para batirlos y que nuestro queque salga bastante esponjocito y suavecito. Los huevos es importante que estén a temperatura ambiente. Particularmente yo no guardo los huevos en la refri, pero si ustedes los hacen, les recomiendo que los saquen de la refri para que estén a temperatura ambiente. Igual la mantequilla. Ahora así, miren, batimos así los huevos y le vamos agregando el azúcar. Para que se batan juntos y se esponjen. Cuando más o menos la mezcla esté, haya doblado o triplicado su tamaño, vamos a agregarle los siguientes ingredientes. Luego vamos a agregar un chorro de vainilla, más o menos una cucharada. Y luego vamos a agregar la mantequilla derretida. Un trucazo es agregar la mantequilla derretida. ¿Por qué? Porque esto le da bastante suavidad a nuestro queque. Por otro lado, vamos a tamizar los secos, es decir, la harina y el polvo de hornear. Luego vamos a agregárselo intercalado con la leche, leche evaporada. Una de harina, una de leche, terminando siempre con la de leche para que quede perfecto. Miren, aquí ya lo tenemos. La masa está increíble. Tampoco les recomiendo moverla mucho porque si no se va a apalmazar. A apalmazar. Bueno, y los arándanos es pasarlos por harina para que se reparta muy bien. Esta receta yo la saqué del libro de Sandra Plinizani. Claro que ahí lo hacían con la premezcla de blanca flor, pero como yo no tengo premezcla, yo lo hice así desde cero. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el molde. Que primero le ponemos mantequilla y luego agregamos la harina y lo removemos muy bien para que no se pegue. Cabe recalcar que el horno ya está precalentado a prox 20 minutos como mínimo. El horno siempre tiene que estar muy calientito para que los queques salgan espectaculares, salgan súper esponjosos y crezcan muy bien. Y no debemos estar abriendo el horno sino hasta por lo menos pasados unos 35 minutos. Y miren, ya está. Este queque estuvo más o menos en 40 minutos. Siempre nos olviden de pinchar porque cada horno es diferente. Y nada, dejamos reposar 10 minutos en la quequera y ¡valá! Miren esta maravilla, salió riquísima. Ustedes no se imaginan el olor. De verdad que salió muy bueno, muy esponjocito. Y aquí a las pruebas me remito. Aquí vamos a partir un pedacito para que ustedes vean cómo realmente salió de esponjocito, de suavecito. Miren, aquí lo tenemos. Bueno, así quedó nuestro queque. Se los súper recomiendo. Prepárenlo en casita porque sus niños lo van a amar. Sirve para una media tarde, para llevarle un lonchecito a una amiga. Inclusive para la lonchera de nuestros chicos cuando ingresen al colegio nuevamente. Gracias por ver el video. Bye.